Y hablando precisamente de temas internacionales, mi querida Laura Pérez Cisneros ya se encuentra con nosotros. Me encanta platicar contigo, Lau, acerca de estos temas, que siempre en la semana también andamos ahí con los previos y los avances de lo que está pasando en el mundo. Querida Zin, ahora sí que juntas y juntos vamos a comentar lo que pasó en el mundo. Estaba siguiendo atentamente a Jaime Moreno, que está siguiendo todos los pormenores de la cumbre del G20. Y fíjate que a mí me llamó la atención una imagen que se dio a conocer del presidente Biden, no en el puñito clásico, sino que le da la mano en ese momento al príncipe todopoderoso de Arabia Saudita, que bueno, vaya que se ha metido bien en el occidente poco a poco. Y aunque todavía a muchos no se nos olvida lo que sucedió con Jamal Khashoggi, este corresponsal de Wall Street Journal, pues ahora, fíjate nada más, lo dejo así. Sí, ahora el presidente saudí, el presidente, el príncipe saudí, pues ya está siendo uno de los principales accionarios de Telefónica, una de las, pues una de las empresas de telecomunicaciones más importantes de España, pues ahora él ya metió la mano porque está metiendo poco a poco también la mano en Occidente. Así que, pues ya veremos para él, yo creo que es un gran foro esta cumbre del G20, y en la que, pues hasta el momento no he visto alguna declaración en torno a la tragedia que está sucediendo en Marruecos, sin. Y ahora vámonos rápidamente al otro tema, Lau, nos queda poco tiempo. Sí, bueno, nos queda poco tiempo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, por una parte, ya realizó esta visita en Colombia con dos líderes de izquierda, Gustavo Petro, y Gabriel Boric. ¿En qué se parecen Gabriel Boric y Gustavo Petro? Los dos son líderes de izquierda, lógicamente yo veo a Gabriel Boric, un presidente de izquierda mucho más moderado, y que ha criticado directamente a Nicaragua y a Cuba, lo que no hace el presidente de México, pero que los dos gozan de una muy baja popularidad, apenas de un 28 a un 30 por ciento en sus países los aprueban. Así que con estos personajes se encuentra el presidente de México, sí. Pues ahí veremos qué es lo que pasa, y pues nos platicas la próxima semana, ¿te parece, Lau? Bueno, ahí está mi querida Laura Pérez Cisneros. Así es, que tengan una linda mañana. Que tengas un excelente día, Laura, mi compañera aquí de Grupo Fórmula. Voy a una pausa y regresamos con más, regresamos con la entrevista que tuvo mi compañero Jaime Núñez a Xochitl.